Promoveré que no se reduzcan presupuestos en sectores, son temas muy importantes y elementales, como son la salud, realmente no está habiendo una atención adecuada, no hay programas preventivos, no hay acceso al deporte en las colonias, se han robado las áreas verdes, han sido vandalizadas, han sido, de alguna forma ha llegado gente y ha tomado posesión de ellas. Ven cuando hay un atraco, ven cuando están metiendo a algún adolescente a una casa abandonada, hay que meterse mucho en el tema. El rublo de la educación es muy importante porque me encontré en mi área, yo no sé, en otras áreas, escuelas sin baños. Para mí la gestión de la política pública y que no se reduzcan presupuestos es una prioridad, pero también es una prioridad la cuestión turística como generadora de empleo, y va de la mano con la competitividad, ¿no? Sin ser competitivos no tenemos desarrollo y sin ser productivos no tenemos desarrollo. Gracias. 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 Gracias.